muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar a tu canal jm actualidades hoy vamos a realizar una antenita tipo parabólica paso a paso para los canales digitales y análogo en tu país es sencilla fácil pero debe de guiar te de estas recomendaciones esta antenita me la facilitó un amigo de méxico roberto hice algunas modificaciones para que tú la puedas construir fácil entonces vamos a usar una pequeña vara o barrita de aluminio fíjate de 13 milímetros por 22 centímetros puede usar 20 es simplemente para colocar acá este conector macho tipo f roscado como puedes observar entonces voy a hacer un pequeño agujero en este punto para ubicarlo cualquier punto vamos a hacer un agujero acá muy bien entonces el conector quedaría ubicado acá más la más tarde le colocaremos acá un tornillo vamos a seguir trabajando y ese paso está realizado nuestro segundo paso será realizar el plato parabólico mira yo tengo acá este material tú puedes buscar incluso una lámina y hacerlo directamente yo tengo esta concha acá que donde voy a pegar encima de ella un papel de aluminio esto solamente me va a servir a mí de base como te comentaba anteriormente vamos a hacer un plato voy a usar esta lámina de aluminio que voy a pegar aquí entonces la voy a colocar aquí mientras tanto entonces yo necesito hacer un plato parabólico de 12 pulgada o 30 centímetros mide la longitud total desde un extremo marco vamos a buscar el centro que son 15 y aquí voy a trazar una circunferencia voy a tomar esta parte que está acá vamos a medir con ese tornillo y un pedacito 15 centímetros aquí en 15 no importa que quede un chis más grande yo luego luego lo el término de llevar aquí colocó el lápiz entonces en ese centro que marque simplemente hago esto y trazo ok y ahí queda simulada la circunferencia ahora con una tijera hago el recorte con toda mi paciencia realizaré este corte pauso y retorno bien observa como ya va tomando forma nuestro disco vamos a hacer un agujero en el mismo centro por donde va a cruzar esta pieza muy bien tenemos un plato plano pero necesitamos que tenga forma parabólica vamos a trazar una línea cualquier punto y vamos a cortar esa línea perfecto y simplemente es hacer un pequeño girito así estoy calculando para saber qué forma le voy a dar mira son aproximadamente 15 milímetros acá entonces ahora tomo y le doy 15 milímetros aquí marco y debo de cortar ahí donde cortan los 15 y hago esto bien observa y ya simplemente es pegar aquí y ya este plato tiene forma parabólica entonces pego aquí pero ya esa es la parte final bien entonces tengo cemento de contacto que había comprado aquí tengo mi papel voy a ponerle cemento de contacto para pegar bien ok como es cemento de contacto y yo lo voy a hacer para pegar esa lámina tengo que dejar que el seque un poco aproximadamente 5 minutos retorno en breve muy bien entonces un tiempo prudente vamos a cerrar aquí para que pegue fíjate ya acaba de pegar y ya tiene la forma de plato entonces vamos a tomar ahora esta parte vamos a abrirla la vamos a colocar encima y ahora con mucho cuidado vamos a comenzar a pegar el plato aquí te muestro como queda muy bien tenemos ya nuestro plato parabólico de 30 centímetros 12 pulgadas tomamos esta pieza que tenemos aquí y recuerda que la tenemos colocada así entonces vamos entonces a introducirla por aquí para ir avanzando y ya queda ubicado de esta forma bien entonces aquí vamos a preparar una segunda pieza que vamos a colocar te invito a que te consiga una lata de soda vamos a cortarla acá vamos a necesitar dos latas de soda perdón una y vamos a cortar por aquí y luego vamos a cortar el fondo voy a realizar este proceso para no hacer video más largo fíjate corte la lata voy a cortar otra entonces aquí debo de pulir esta parte y hacer un agujero en el centro para ubicar esa parte así vamos a cortar el fondo vamos a tomar y esa parte vamos a introducirla aquí dándole vuelta perfecto fíjate como va quedando nuestra antena entonces vamos ahora a trabajar con la segunda parte que es la fabricación acá del elemento dipolo pero recuerda que todo esto trabaja en un conjunto porque estamos aterrizados desde aquí entonces fíjate todos estos elementos son una parte del dipolo entonces vamos a construir la segunda parte del dipolo como siempre mira voy a buscar cable ecuación voy a contar 7.5 centímetros voy a colocar un conector acá voy a limpiar 30 centímetros de longitud que será igual a esa distancia muy bien muy bien hice ese trabajo fuera de cámara mira coloqué acá el conector de acá a acá dejé una distancia fíjate de 7.5 centímetros y de cable deje 30 centímetros para realizar lo siguiente aquí voy a quitar un poquito para colocar el elemento siguiente con la lata entonces voy a cortar aproximadamente 10 un centímetro y voy a dejar el espacio prudente bien observa un centímetro y quité la malla y quité un pequeño papel de aluminio que está aquí y me quedé con el dieléctrico limpio ok ese paso hasta ahí fuera de cámara había preparado como te dije de una lata de soda esa parte que voy a colocar o voy a introducir en este punto de esa forma mira ok que no haga contacto aquí atrás porque no quiero que se aterrice con la malla esa parte va esto va a formar parte de esto acá del cable bien muy bien amigos entonces voy a tomar una regla voy a marcar 7.5 aquí tengo 7.5 y si yo mido debo de tener 15 centímetros hasta ese punto correcto porque estamos haciendo un dipolo para un cuarto de onda bien aquí voy a hacer lo siguiente voy a tomar una barrena de aproximadamente un cuarto de pulgada voy a hacer un giro en este punto fíjate observa y debo de retroceder nuevamente hacia atrás de esta forma mira guíate fíjate como hemos retrocedido hacia atrás en 7.5 centímetros vamos a tomar la barrena y la vas a colocar de esta forma mira si no tiene una barrena puede utilizar cualquier otro elemento voy a sujetar aquí firme y voy a hacer lo siguiente voy a hacer giros y vamos a girar sobre el cuerpo aproximadamente 6 vueltas debe de quedar aproximadamente 7.5 centímetros de cable efectivamente 7.5 centímetros de cable y vamos a volver a girar donde hacia abajo y recuerda que esa parte debe de hacer contacto entonces lo llevamos acá y lo ponemos a hacer contacto aquí con esta parte que forma parte de nuestro dípolo muy bien fíjate hice una perforación y lo pasé un poquito por aquí ahora retiro mi barrena con mucho cuidado ahora mi dípolo formado de esta forma aquí la espira le doy un poquito de forma y fíjate y fíjate en nuestro dípolo que hemos realizado hemos realizado un dípolo dipolicoidal de un cuarto de onda para esta antena vamos a colocar aquí vamos a limpiar un poco y concluimos muy bien tomamos nuestro plato parabólico que realizamos tomamos nuestro dípolo y nada más debemos de enroscar en este punto y de esa forma hemos realizado ya nuestra antena fíjate que hermosa antena hicimos para ti vamos a hacer la prueba de la antena gracias amigos de youtube llegamos al final de nuestro contenido aquí está tu antena que hicimos para ti hoy una antena para la señal digital también tomarás los canales análogos así que te invito a que te suscribas al canal JM actualidades para que veas y recibas este contenido que siempre estamos a que te suscribas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.